qué tal amigos de puerto de pescadores muy buenas tardes bienvenidos a armas 2022 la esperada feria de casa pesca y outdoor y mucho más que todos los pescadores y demás venimos esperando hace ya varios años me encuentro con el hacedor de este milagro se puede decir el señor roberto santi la verdad que milagro mira nosotros a ver trabajamos seis meses para la feria y veníamos muy bien después se complicó todo el panorama pero logramos revertirlo y realmente la satisfacción que tuvimos hoy cuando abrimos con una cola de 250 metros de gente para ingresar a la feria la verdad que bueno ahí el cansancio quedó de lado y la felicidad nos llenó y bueno llevamos tres horas de abierta la feria y estamos te diría que un 70% más de gente según el último dato que la edición anterior que fue muy buena bueno vos ves que ya no se puede caminar no no la verdad que a ver yo acabo de entrar hace un rato son más o menos las tres de la tarde aproximadamente está completo el lugar hay gente afuera hay gente sacando entradas comprando entradas y roberto agradecerte por las entradas que nos facilitaron a nosotros ya muchos medios de prensa para poder sortearlo y regalar a los seguidores de cada uno de los programas de los medios sí por supuesto ha sido ha sido un gustazo la gente contentísima este como hablábamos el contexto se complicó ya en aquella que hicimos aquella charla que tuvimos en el dos mil diecinueve ya estaba complicado dios mío qué esfuerzo lograr esta pero a ver vos quiere ver coleccionismo en mi coleccionismo destino turístico santo como nunca santa fe entre ríos corriente neuquén un lujo quiere ver armería azul hacer los trámites y al otro día podés estar retirando lo que compraste cumpliendo con todos los pasos todos los trámites un trámite expresa en la feria que al otro día pues está retirando lo que compraste a ver eso para que el conocedor de esto es jamón del mes es un placer bueno igual y creer pesca creer camping creer fuerza de seguridad creer náutica creer casas creer cuchillería artesanía un pequeño sector durmé que es una delicia bueno área de demostraciones hay un sector de modelismo el museo del ejército están de la policía federal están de la policía de la provincia fuerzas especiales y todo lo que es recreación histórica recreción histórica es impresionante todo lo que se ha movido hasta tenemos un sector con con medievales y en las actividades todas las actividades de los medievales realmente estamos muy contentos muy satisfechos y a ver tres horas de feria misión cumplida después de tres años el público se merecía esto seguramente vos lo habrás notado y que ansias que tenía la gente de que esta expo se haga nuevamente roberto ha dicho todo todo lo que pueden encontrar aquí en armas 20 22 estamos hasta el próximo domingo hasta el domingo 21 sábado domingo y feriado de 12 a 20 martes a viernes de 14 a 20 los esperamos a toda oportunidad de la feria del retorno del volver roberto santi todo su equipo la verdad un equipo fantástico de gente que ha trabajado muchísimo ahí están trabajando full todavía este hacedores de esta expo armas 20 22 bienvenida armas y bienvenidos a todos ustedes hasta el próximo domingo no se la pierdan la estamos esperando y aquí está